Oyinna a level quick start , espero que estén bastante bien Esto es La tabny un juego del cual soy de betameter y vadan pa querer de que tal es la verdad es que houes de por si la grafica sabe bastante buenisima Y los detalles son mejor aún Como por ejemplo que clase de detalles Un detalle que va dentro de la customizacion muy simple esto es un detalle que me guste pero mire esa wea mira po wea veis esa wea? y no, no es la tuna es un coco recuerdan se sale un coco por el lado en serio dios mio wea que carajo con el juego pero es chistoso se lo mire porque es chistoso esta cosa es chistoso si no reconoces es el baile de Carlton de hecho es este es chistoso 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 ok la dos ya tenemos una pena de arma pero vamos a cambiar el rifle el rifle chistoso aquí no es chistoso vamos aquí el rifle asalto lo vamos a crear uno nuevo aquí esta que hay que hacerle ponerle partes y hacer tratar mas que nada optimizarlo puede ser un rifle puede ser un lanzador puede ser que tire que tire o puede ser que tire rayos en mi caso yo soy mas warrior por lo tanto un rifle espectacular perfecto se pueden ocupar puntos de un gradeo pero no lo voy a ocupar bueno la culata puede ser una standard ya que fíjense no te añade nada esto ya te pese a añadir algo esto no te añade nada el dampering se supone que te añade mas tienes que ver lo que te ayude yo en este caso yo tengo uno ya de aluminio que fue el que ya le puse el otro del standard pero el de aluminio de aluminio hace lo mismo prácticamente pero me gusta el de aluminio pero en todo caso en esto la gracia es ir viendo voy poniéndole huea y aquí por ejemplo ir cambiando cachai eso es lo típico mira voy a ponerle hueaitas y voy a ponerle que tipo de balas va a tener si ya podi hacer hueas con balas con balas de apoyo de hecho tengo que hacer una con balas de apoyo así que ya partamos con la hueaita ya necesito no es porque una huea quiero que se vea cool se ve cool perfecto ya eh fue la automática no no fue la automática si pero es que ehhh pico fue la automática o de a3 de a3 mejor ehhh ehhh tipo de no alta capacidad ehhh ehhh sumo óptico balas de mejora puede ser cañón gate link pero no lo puedo guardar porque en el otro ya tiene ehhh cañón de escometa puede ser como la sniper puede tener una baila así como uuuu cachai echo el silenciador bastante cool ehhh jijiijiji por lo que ahora se ocupa este ehhh si sigo vamos a esto hoy tenemos nuestra brinda arma de mierda sí hay que llevarla al equipo ahora ya dice creo, aquí al 2 voy a ponerle el arma 5 y perfecto, al arma 5 carajo aquí al arma 5 le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner eeeh no se ponga pongámosle venemejora listo y se puede probar, eso es lo bueno listo, aquí estamos este es el juego, así se ve podemos correr, podemos disparar que mierda que hay y mira podemos recargar mientras corremos en que juego te dejan hacer eso en que juego te dejan hacer eso no, no se puede y puedes tirar granada y mira, mira el daño mira el daño mira el daño mira la pierna mira la pierna mira la jodida pierna que hueá ahí está, mira la pierna oh, se curó viste esa hueá si no la vieron, mira aquí no la ven mira la mejora la pierna si vieron esa hueá esa hueá es hermosa mira por ejemplo ahí mira la pierna oh y se mejoró esa hueá es cool se puede recargar eso va a estar le cool aparte que más podemos hacer podemos pegar nos puede ponerle fuera automático o sea que incómodo que más bueno ya ahí está el arma la verdad es que voy a customizarla de nuevo porque a ver tipo de gatillo fue automático mejor a ver ponga un señor automático proba eso fue muy gay es cool ya fue lo automático ¿para qué? ¿para qué vamos a hacer esto? ya ahora el tipo de cargador voy a ponerle el normal perfecto porque si se pide cambia cambia la hueá ¿cachai? obviamente voy a tener que tener una mejor hueá a ver ya estamos bien me voy a poner el iron sight porque el iron sight ¿qué es lo que hace? hace que yo pueda hacer esto ¿cachai? no me gusta andar mirando desde una mirilla ¿cachai? ahí no ya tenemos eso el barril de asalto si le pongo el del sniper debería volverse de un solo disparo ¿cierto? no sé bueno también este arma sea de cool pero no es es para mucho más rápido ya nos quedamos con esto perfecto aquí tenemos nuestra arma construcción listo mira de hecho es tan chistoso el juego que por ejemplo voy a jugar más como esta 9 de 10 mamá lo recomienda ¿cachai? es como cool me mejora el iron el launcher de acá ya va a tener que mejorar lo iron el launcher dale caucho quemadora necesito mejorar quiero quiero ver que le puedo hacer porque no me he probado tanto como quisiera a ver la culata a ver si puedo tener varias webs pero o sea no varias webs puedo tener un tipo de material pero a ver no hay gusto para agachar si no se mueve tanto tipo disparo de a3 a ver a ver no maripa si está bastante bien ya al tipo de hueá acá no le puedo poner esa puedo ponerle control remoto pero eso es más que nada larga distancia ¿por qué? porque miren si es el que hace con el control robot puedo manejar el disparo obviamente todos los disparos sirve pero ya pongamos el de eso no me gusta mucho pero mira el barril la oh la jaula pero aquí tiraría a uno oh la gacha no muy poco no no entonces ahora no 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 sabéis que no es la poner de a tres, quiero ponerlo a dos ahí está eh, que más el tipo de bala que sea cohete, que sea la cuestión de aire, mortero que está mal que sea cohete, que sea la cuestión de aire, mortero ¿Veis? porque si no le llega al hueón si no le llega, va a rebotar si no le va a poder hacer daño no le va a poder hacer daño si no si no le vaya a poder hacer daño si no le va a poder hacer 45 minutos si no le vuelve a ver si no le hable si no le va a poder hacer daño es la persona, no me chills el detonador manual loco con el contacto y mira si pone el explosivo va a ser lo típico que va a ir y le pone y explota al culeador por ejemplo si yo fallo explota en la pared pero si le pongo el clúster va a ser esto va a tener más que bajar a los lados va a tener más que bajar a los lados y más metidos así que sería no jamás ir el ecocho que más dura ahora vamos a crear otro rifle esperate 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 este guato me lleno no 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 me he puesto a fijarme se puede ya se puede ok no problem la pene mejora y la pene arma igual quiero verificar quiero ver un rifle que sea así como el definitivo lo que va a ser de 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 Ah, es mejora A ver, calma ¿Qué? ¿Cómo explotaron los dos, güey? ¿Por qué explotaron los dos? ¿Qué carajo? Ah, no, el lector, güey Ahí está Ya Bueno, no me gustó Eh, cam... Esa va a querer Esa va a interesar Igual trata de seguir quemando la voz Quémate las huevas Ya Dejemos de huear Y dejémosla, sí, yo creo Alta capacidad Shell loading No sé Eh, a ver, fue la automática Aeroside de aluminio Ya, dejémosla La penearma La penearma ha sido cambiada Eh, ya La penearma y la penearma Estamos listos ¿Listos para pelear? Conectando al server Conectando al server Ustedes verán y serán testigos De lo que es este juego Y de lo que es Camas Ahora va Eh, tengo que mejorar a la gente Así que la pene mejora por ahora ¿Qué hueá? No estoy Eh Uy, a Hammer Oh, esa hueá quería jugar en delante ¿Por qué estoy en bolas? Oh, shit No sé quién me va a pagar Y de hecho Todavía no sé ¿Por qué mierda estoy con este mono? ¿Por qué estoy con este mono? Ah, porque Él lo ha dado dos Él lo ha dado dos Tiene Cambio Por favor Ah, jajaja No, mate Quién más El enemigo Como toda la mierda Quema de perro Ya es que robarle Es que si... No, 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 no. Carajo, por atrás. Tiro, ¡ah! No, perro, muere. No, ya, hay que robar los martillos. Bueno, bien. No, ya, hay que robar los martillos. Hijo de perra. No, ya, hay que robar los martillos. 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 ¿Qué eres esa güey? Mejor, 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 mejor. ¡Ah, martillos! Yo lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. Oh, morir. Hijo de perra. porque voy a matar con él si no me viene igual sería pese no ya no disparen por maricones yo voy por el mastillo no tengo ah tomate no puede nada mejorarme por favor weon oh la hago oh mejoré no puede nada 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 soy me busco, ahora voy al martillo extra vertical me voy a atacar ah fuck como se desgranar bueno es que no se desgranar granata jajajaja no se, soy el maestro de la granata de hecho siempre sabe esa wea porque wea que juego soy el maestro con la granata wea soy Thor tenganme miedo wea tenganme miedo soy Thor tenganme miedo wea tenganme miedo por poder o la barmosa oh cao 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 oh mierda necesito mejor ahora bueno necesito bala o sea no bala oh buena la hice la 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 me falta una pierna una pierna una pierna una pierna un por favor por favor venga madre ron lol ah puedo mover solo 4 esta wea ah con razon venga madre chita escalete wea chucha bueno para que es el score el score el score el score es la cantidad de experiencia que ustedes van a ganar asi que asegurense de ganar bastante hacer kill, ayudar a su amigo ese tipo de cosas oh me maté y me mataron bueno pico no soy el unico que puedo jugar asi que supongo que alguno de mis compañeros irá jajaja vamos a cubrirlo tengo la pene mejora jajaja la pene mejora la pene mejora carajo la pene arma no estoy con la pene arma jajaja 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 oh mierda vien pulé cerca nuestra base jajaja 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 toda la fea lo dejan mierda ah, era obvio wey, ya que se engana vale, en calla, en pego al culeado jm ahhh, equipo culeado, acérquense porque necesito mejorarlo wey cabrón y se hace presencia, pero no se toman vamos poquita ahhh que ahhh, la mierda, equipo culeado solo una especie que no importan las kills en este tipo de juegos wey ay, no, 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 no carajo, no alcanzaré a mi verdad ahhh, equipo de mierda wey Y esas son las razones por las cuales hay juegos que me gustan y que no me gustan, este en específico me gusta, pero con este tipo de equipo a nadie le gusta, weón. Ay, que joder de mierda, weón. Bueno. ¿Qué? Mira, po, weón. Todo el equipo completo está de los míos, weón. ¿Qué carajo, weón? Bueno, es obvio que vamos a perder, pero es que me da impotencia esta, weón. ¿Por qué? Si fuera Deathmatch, no tengo problema. Pero es que perdemos por esto, no por Deathmatch. Te llegué conmigo a la tumba, mamá, faga. Te llegué a dos conmigo a la tumba, bolcha. Vale, vale, fija. ¡Puta, que son malos! ¡Pon la mierda, weón! Ya, conquisten. Ahora, no se preocupen por los weones que vienen. Lo que importa es... Los puntos, lo que importa son los puntos, lo que importa son los puntos, weón, entiendan. Lo que importa son los puntos, weón, entiendan, mierda. ¡Estiendan, weón! ¡Estiendan, weón! ¡Estiendan, weón! ¿Dónde está la, weón? ¡Carajo! ¿Nos siquiera alcanzo a llegar? Bueno, tiene una granada, sí, mía. ¡Buena, weón! ¡Ven, weón, ven, weón! ¡No tengo problema de morir, weón! ¡No tengo problema de con que me mate, weón! O sea, el problema que tengo es con que el equipo haga algo, weón. Y eso es lo que deben hacer, weón. Tienen que jugar extremamente, weón. ¡ESTREMAMENTE, weón! Como si su vida dependiera de ellos, weón. ¡Vamos, weón! Alcancé a tener un poco, pero no me fue suficiente, weón. No, mira, necesitamos dos puntos de control pa... pa alcanzarle un puntaje. ¡Ah! ¡Bueno, weón! ¡Bueno, weón! ¿Puede alguien matarlo, por favor? ¡Gracias! De esos, el único weón que me cae dentro de mi equipo. ¡Y somos tres, weón! ¡Esto es esto, weón, weón! ¡Vete a dar a weón! ¡Vete a dar a weón, weón, weón! ¡Vete a dar a weón, 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 weón! ¡Tiene una granada, weón, weón, weón! ¡Mierda! ¿Sabes qué? Voy a cobrar un culé de mi equipo luego. Y voy a cambiar el lado con el toque. ¡Qué! ¡Oh, la coche son! ¡Obvio! ¡Cualquier tipo de combate es así, weón! Son lo que tenéis que saber jugar en equipo, ¿no? Cuando te tocan esta clase de competencias, pues, weón. Cuando son weón de conquista, en punto de control, necesitáis automáticamente... ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Pero cómo me va a matar de tan lejos, weón?! que carajo conche son malos oh chet oh puso tomo una guagua para dar la arena quémate gracias puta por estar peleando con eso vos no di cuenta que están conquistando aca la conche no van a alcanzar a llegar es que tengo que mostrarla aquí abajo oh bueno algo parecido mentira maldita weon ah son demasiadas estos vuelos no los dejan en parte conche no me parece a mi yo que ah conche suave ah maldita si no 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 por que mierda querrie algo así un log 살 un pin droga pil... Tengo que matar un hue Tengo que matar a un hueón con la bala en el hoyo, con la bala en el hoyo Tengo que matar a un hueón con una bala en el hoyo, con una bala en el hoyo Tengo que matar a un hueón con una bala en el hoyo, con una bala en el hoyo La BN arma, no quiero la BN arma, que chucha dijo No se, la BN mejora Vamos mierda, ahí Comunicorriente, con Light Assault, perfecto, sí, todo completo, estándar, no, no estándar Che, Light, no, está bien hueón, ya, pico Perfecto, estamos Don't worry, man Mierda, justo el BN dijo que era malo BN para otro equipo, ahora voy a empezar No, siempre y cuando el equipo esté equilibrado y sea deathmatch No, mira, si es deathmatch no es necesario que el equipo esté equilibrado Perfecto ¿Qué hería el maricón cielo? Ya, bueno, tengo balas comunicorriente, eso, eso algo Balas Perdón No voy a... ¿Qué? No, apunte control, detesto, apunte control ¿Qué? Puta si pegué, hueón ¿Qué no lo tomó, hueón? Ya, pico Pueden de morir, hueón Estoy tratando de detenerlo, por la mierda, que venga algún hueón ¿Podría alguien ir? Gracias Son de guerra Ya simplemente son malos Eso es un poco deprimente Porque en este momento Necesito que sean lo mejor posible Mierda Vamos Vamos a salvar este lugar Pon la concha Mueve de vosotros Que son culiados Ay coño 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 Toma Pero concha tomas Tengo que ir primero Pon la crema Eso fue demasiado extremo para mi Mueve de si me quiqueo Fue hermoso Fue hermoso Y épico Y con esa cosa épica Terminamos Este video Recuerden que estáis suscribirse Nos vemos algún día En otro video O en la calle No sé No sé No veo って Se ve En los